Atención, el congresista Alejandro Aguinaga pide enjuiciar y encarcelar al fiscal José Domingo Pérez por todo el daño causado al Estado peruano y por la persecución ilegal a Keiko Fujimori. Hay una decisión del Poder Judicial que tiene que ver con el caso de cocteles, pero sobre todo con el presunto delito de obstrucción a la justicia en el que estaban comprendidos o estaban comprendidas una serie de personas, entre ellas Keiko Fujimori. Y vamos a hablar finalmente de ese tema, pero primero vamos a escuchar lo que ha dicho la abogada de la señora Fujimori a propósito sobre todo del ánimo de los fiscales que siguen en este caso. Hemos tenido un fiscal que lamentablemente no actuó con un criterio de objetividad. Me dice, esto lo hubiéramos evitado si es que desde un inicio, en el año 2019, el fiscal hubiera actuado correctamente y hubiera dicho, bueno, yo sospecho, sospecho, que hubiera existido obstrucción de la justicia. Y correctamente, ¿sabes qué hubiera hecho el fiscal? Este caso que lo vea un fiscal ajeno a mí porque yo investigo este caso, no puedo ser juez y parte. ¿Hizo eso? No, hizo absolutamente todo lo contrario. Y mira, después de tanto tiempo, ¿qué genera? Una nulidad. ¿Qué esperamos nosotros de la actuación del fiscal? Yo te digo de manera muy sincera y lo he reclamado desde un inicio. Que actúe sin apasionamientos políticos, sin tomarse una cuestión muy personal y que se encentre en argumentos jurídicos. Por ejemplo, en el gato de apertura, ¿qué tuvo que hacer el señor Alberto Fujimori como parte de la imputación por lavado de activos? Absolutamente nada. Y siempre lo escuchamos con un mismo discurso político. Yo no sé, no soy quien para poder decirlo, si él tiene algo personal en contra o no del señor Alberto Fujimori. Muy bien. Este es un tema sobre el que usted ha hablado ya acá con nosotros. Ha propuesto una evaluación de naturaleza psicológica o psiquiátrica, incluso creo que dijo al... Sí, una evaluación especializada, profesional, ¿no? Sí, no, claro. Pero mira, hagamos un poco de memoria, ¿no es así? Sí. ¿Cómo han podido suceder todos estos hechos y que nadie le haya hecho el alto a esta falta de objetividad del fiscal José Domingo Pérez, que ahora el Tribunal Constituyente se lo ha hecho, y también el Tribunal, ¿no es así? El Poder Judicial. El Poder Judicial. Entonces, acuérdate en su momento, cuando insultaba, yo decía, ¿cómo un fiscal provincial puede insultar así al fiscal de la Nación, no es así, que era el fiscal Chavarri, que pedía su salida y lo insultaba, pero así, de la manera más impropia y desproporcionada? Entonces decía, esto no puede ser, es una institución vertical, entonces lo destituye. Chavarri, el presidente de la República, que estaba en la asunción del cargo de Bolsonaro en Brasil, no asistió a la ceremonia para venir a reponerlos. Entonces, prácticamente los endiosaron, los convirtieron, como te digo, en Batman y Robin, eran los paladines de la justicia. Y entonces hicieron lo que le dio la gana. Otra cosa que me llamó la atención, recordarás, cuando allanan los estudios jurídicos, comenzando por el doctor Oreck, que es un excelente penalista, pues, profesor universitario, sin el mayor respeto, le pone obstrucción de la justicia. Y hoy día, el tribunal le corrige, ¿por qué obstrucción de la justicia? Usted no tiene objetividad, porque usted tiene que investigar. O sea, que usted, aparte de investigar, las dos cosas, las dos que usted se está... Entonces, esa barbaridad se ha tenido que corregir. Y sin embargo, la gente dice, ¿cómo es posible? Yo siempre lo he dicho. ¿Cómo es posible que por un país, por el país, un fiscal superior, firme un acuerdo secreto con Odebrecht? Eso, la población exige conocer ese acuerdo secreto. ¿Por qué no se investigó tantos temas? Por ejemplo, Ruta de Lima. No sé si que le permitieron que vende el 75%. ¿Por qué no se investigó el gasoducto? Que costaba 1.300 millones de dólares en la época del gobierno de Alan García, y sin embargo, terminó costando más de 7.000. Y hoy día, el Perú sigue pagando 150 millones al año para poder cuidar los tubos. Entonces, estos señores le permitieron que vendan chaya. Le permitieron al señor Barata que saque todo su dinero y venda todas sus propiedades. ¿Ante quién responden? Y encima también tienen serias acusaciones de enriquecimiento ilícito. Porque la vida que se dan ahora de ser fiscales de abajo, son la vida de los ricos y más. Tienen que investigar, pero eso es un problema distinto. Entonces, están en el nivel de los ricos y más. No, sí, porque adquiere una residencia en la planicie y dice herencia, entonces que diga de quién heredó. Porque nosotros conocemos en Chiclayo quién es quién, ¿no es cierto? Entonces, también estos excesos tienen que tener un alto. Y estas barbaridades de meter presa a Keiko, justamente cuando no ha sido gobierno, y tener libres a los señores de Graña Miro Quesada, tener libres a la señora Villarán, con todos sus equitos de regidores, la Clave, a la otra señora Townsend, que era la paladina de la honestidad, también han pasado por caja porque han cobrado en toda esa promoción del no. Entonces, esas barbaridades, lógicamente, han corroído la confianza del pueblo y en estos momentos sí se pide justicia. Y la justicia es que estos señores tienen que ser ajusticiados y puestos en los tribunales. Ajusticiados. En los tribunales y terminarán presos por todo este daño que han hecho al Perú. Muy bien. Lo que acaba de ocurrir es esta reunión de los representantes de Fuerza Popular, el partido, con la Presidente Boluart. ¿Usted estaba de acuerdo con que el partido se reuniese oficialmente con la Presidente? Y le pregunto, porque ha habido otros partidos que han dicho no ni hablar. Claro, pero siempre en la política tienes que tener apertura al diálogo. El político que no conversa no se entera de lo que pasa, ni puedes hacerte escuchar las propuestas que llevas, ¿no es cierto? Entonces, siempre estamos de acuerdo con el diálogo... O sea, usted ha estado de acuerdo con qué... Y con el Comité Ejecutivo Nacional del partido, ¿no? ¿Qué piensa usted que tendría que haberse abordado en esas reuniones? Después nos contará, si es que sabe, qué es lo que en efecto se abordó, pero... Bueno, lo que se ha tocado es el tema de la inseguridad ciudadana, ¿no? Sí. Que cada vez nos ocurre más la falta de crecimiento económico, porque si bien se hablaba que en abril crecimos 4%, pero después hemos decrecido, ¿no? Los dos últimos meses, 0,3, 0,5. Entonces, eso obliga necesariamente a reencauzar justamente la economía nacional, ¿no? Entonces, dice usted, economía o crecimiento, o decrecimiento económico y seguridad. ¿Esos han sido los dos temas? No, y después se tocó el tema, bueno, ahí había la propuesta del... ¿Quién fue por la fuerza popular finalmente? El secretario general del partido Galarreta. Sí. El subsecretario Miki Torres. Sí. El... Arturo Alegría y... De la bancada, sí. Así es, y Patricia Juárez. Y Patricia Juárez. Es vicepresidenta y también está dentro del CEN, ¿no? Sí. Ha trascendido alguna información, me parece que apareció en gestión, que decía que había cierta discrepancia entre la bancada y el partido acerca de... Mejor dicho, en el partido había cierta insatisfacción, vamos a decirlo en términos latos, a propósito de algunos proyectos de ley que habían contado con el voto de Fuerza Popular en el Congreso. Y sobre todo que no se han cumplido temas, por ejemplo, estos aumentos anunciados a las Fuerzas Armadas y Policiales, bueno, hasta el momento no se concretan. ¿Pero hay insatisfacción en el partido respecto a la bancada? Hay una insatisfacción en cuanto en que ha habido propuestas que no se han aprobado, ¿no? ¿En el Congreso? Que las ha observado el Ejecutivo, por ejemplo, cuando se ha tratado de la reactivación económica, si bien en un primer momento, cuando se redujo el IGB como consecuencia de la pandemia, justamente a los restaurantes para que puedan reactivarse, o a los hoteles para que haya un atractivo para reactivar turismo, eso se consideró durante un año. Ahora, este proyecto para este conjunto de peluquerías, que reducía el IGB al 8%, bueno, fue observado. Después, como te digo, se ha señalado esto de las Fuerzas Armadas y Policiales, y el Ministerio de Infraestructura. Se preguntó si es que se van a reducir otros ministerios, porque ¿de qué nos sirve seguir creciendo en una burocracia paquidérmica, lenta? ¿Y qué respuesta han obtenido sobre eso en particular? Que se iba a evaluar, porque había que reducir algunos ministerios, porque no puedes tampoco crear un ministerio donde le acumula, que ya hemos pasado las malas experiencias de reconstrucción con cambios y del anigno de la Autoridad Nacional de Infraestructura. Entonces, ¿vamos a continuar con malas experiencias o vamos a crear una institución que se asociera? ¿Y eso recién les han dicho que lo van a evaluar? Bueno, estaban ahí, eso ha sido un tema de conversación. Ahora, en general, no sé si a usted le parece lo mismo, porque yo tengo la impresión de que cuando los gobiernos, los sucesivos gobiernos, llegan al punto en el que comienzan a pedir diálogo con los otros partidos, es porque se les está acabando el oxígeno político. Y por supuesto que conversar está muy bien, pero así como conversar no es pactar, conversar tampoco es gobernar. Tienen que gobernar quien ganó las elecciones y tiene un proyecto político que sacar adelante. Así es, tú lo has dicho. Ya cuando se pide esta suerte de diálogo, mejor dice, tírame en salvavidas. Claro. Traducción, ¿no? Porque, por ejemplo, usted menciona los temas de seguridad y economía. Yo no creo que vayan ustedes o los representantes de los otros partidos a decirles o a decirle algo nuevo al gobierno. El gobierno sabe que los problemas son esos. Entonces, ¿cuál es el sentido último de esa reunión? Ejercer presión sobre el gobierno para que finalmente ataque los problemas que de tiempo atrás sabe son los que aquejan. Quizás también en el pensamiento del gobierno, estoy interpretando, una interpretación auténtica. Sí. Desinflar un poco la presión, ¿no? La interpretación auténtica está asociada con el fujimorismo de tiempo atrás, ¿no? Sí. No, nada por ahí. Pero, en fin, es así un poco desinflar esta ebullición que existe en la población, ¿no? Con relación a que no se ve mayormente nada, en síntesis, es un gobierno mediocre, ¿no? Mediocre. Claro. No está siendo usted generoso. No podría catalogarlo de otra manera, ¿no? Pero también hay que reconocer... ¿Qué cosa reconoce usted? Hay que reconocer que ha permitido que tengamos democracia, ¿no? Imagínate lo que hubiera pasado con Castillo si el Congreso no actúa en esos momentos. No, claro. Hoy día lo reconocen. A raíz de las elecciones de Venezuela, la reconocen. Perú, su Congreso, actuó bien porque hubiera tenido una dictadura chavista. Bien, pero, en general, usted tiene una posición crítica respecto de este gobierno. ¿Qué méritos le reconoce? Porque ahorita ha hablado usted del Congreso, no del gobierno, del Ejecutivo, cuando dice que eso permitió que la democracia subsistiera. ¿A este Ejecutivo qué méritos le reconoce? Como te digo, el mérito que le reconozco es haber permanecido en democracia. Los sectores, algunos sectores tratan de salir, como por ejemplo en estos momentos de energía y minas, ¿no? Que, Rómulo, mucho espero que toda esta minería que ha estado ahí paralizada como consecuencia de esta famosa ministra Mirta Vázquez, que paralizó las cinco minas más importantes de cobre, que no pudimos realmente aprovechar estos excelentes precios. Hoy día, pues, todo eso se desembalse y puede el Perú recuperar. Bueno, el problema es que el cobre, digamos, los precios del cobre han cambiado un poco, ¿no? Así es. A propósito del Ejecutivo, hay algunos problemas relacionados con ciertos ministros. Por ejemplo, el ministro de un sector que usted conoce muy bien, que es el sector salud, el ministro Vázquez, que tiene algunos problemas de orden político, para empezar, porque es muy criticado, lo observa y dice que lo que pasa es que ha tocado intereses y los bolsillos de los poderosos, que es un argumento manido, ¿no es cierto? Bueno, sí, mira... ¿Qué impresión tiene usted de la gestión de...? La simpatía que le pueda tener, porque ha sido director del Hospital de la Merced de Chiclayo, en estos momentos no puede confundirse y ver fantasmas. Hay realidades que son, pues, insolayables, ¿no es así? Por ejemplo, el examen ENAM, ¿no? El examen nacional de medicina, que es, pues, justamente tomado por las mejores facultades de medicina. Eso no tiene ningún interés económico ni nada. El interés que tienen es que justamente se tamice y que haya calidad. Pero si comienzas a hacer sindicaciones o señalamientos sin el mayor sustento, es ahí la respuesta. O sea, estas universidades, tú no puedes negar después el nivel académico que tiene Cayetano Heredia, San Fernando, Villarreal, dentro de las privadas, pues, las otras que están, UPC, es decir, científicas del sur, que son universidades de nivel. Entonces, no puedes, por quizás, tratar de un poco disminuir los exigentes requisitos en universidades que tienen, pues, un nivel de desaprobados enorme, como la UCB, el 33%, o la CIPAN, también, que casi llegan al 80%. Entonces, me imagino que tienes que hacer, exigir a esas facultades que levanten sus estándares de formación, ¿no? Y además, ahí hay un problema, si hablamos de la César Vallejo, por la extracción política del... Las dos, las dos son perteneables. Las CIPAN también, sí, tiene usted razón. Las CIPAN también. El mismo grupo. Por el hecho de que el ministro provenga de la cantera de Alianza para el Progreso, ¿no? Y un sector tan difícil, tan lábil, por las situaciones que se viven, ¿no? Las pandemias que hemos tenido que enfrentar, hoy día otra vez con el dengue que vuelve, que está causando mortalidad. Entonces, quizás ahí tenemos que poner todos los esfuerzos, pero no perdernos en algo que está claramente establecido y que es exitoso. Nunca el éxito se censura, pero sí, lo que es, lo que está muy por debajo, en formación, la mediocridad, hay que mejorarla. Pero, digamos, la crítica que usted le hace a quien en este momento encabeza el sector salud es no conducente a sugerir que termine, que sea apartado del cargo, o sí, usted cree que debería salir este ministro y venir... Eso depende de la Presidenta de la República. No, eso es una verdad de perogruyo. Para mí, como médico, es difícil. Lo que él tiene que hacer es reconducir esa ocasión. Es así que estas guerras innecesarias que va generando, tiene que paralizarlas, poner los pies sobre la tierra y decir, bueno, esto es bueno, esto es malo, esto es malo, vamos a corregir. Y ya que estamos en ministros, hay también un revuelo en torno al ministro de Agricultura, el ministro Ángel Manero, por una afirmación que tuvo él acerca de los problemas de los peruanos y la alimentación. Alimentación, que no hay este... que la alimentación es de primera, que no hay este... de nutrición, en fin. La verdad que no sé... Sí, diga. Hay ministros que cometen estos gaspos innecesarios, ¿no? A veces los gana el ímpetu, los gana el impulso y no hay reflexión en lo que se va a decir. Lo mismo vemos a veces, que es tan simpático, tienen el ministro Morgan Kero, que se pone a jugar gole y dice... Bueno, pero la metida de pata fue anterior, no fue la de... Entonces, vemos que hay una constancia en esta suerte de locuosidad sin ningún sustento, ¿no? Se ha presentado una moción de interpelación a el ministro por lo que dijo. Bueno, veo las firmas, no me parece que haya ninguna de su bancada. Isabel Cortés, Ruth Lucer, Edgar Raimundo, Sigrid Bazán, Susel Paredes, Silvana Robles, Alex Flores, Alfredo Pariona, Pasión Dávila, etcétera, etcétera. Fundamentalmente congresistas de izquierda. El dream team de la izquierda. Entonces, nosotros como bancada no nos hemos puesto a analizar este... ¿Cree que es una anécdota, que es algo marginal? Quizás es un exceso impetuoso por una declaración, ¿no? Lo que tienes que pedirle cuentas a los ministros es sobre los resultados de su gestión en los diferentes sectores. Entonces, no hay que hacer, digamos... No nos hemos reunido como bancada a analizar el tema, a un fijo, una posición personal. Y tienen posición en fuerza popular acerca del proyecto que ha presentado el Jurado Nacional de Elecciones, proyecto de reforma a propósito de quiénes deben o qué tipo de problemas deben impedir que las personas postulen para determinados cargos de representación popular. No lo hemos... no lo hemos... no nos hemos reunido, no lo hemos analizado, pero... Lo que dicen ellos es que los fundadores y directivos de partidos políticos no deben haber sido sentenciados por terrorismo, tráfico ilícito de drogas, violación, peculado, colusión y enriquecimiento ilícito. No deben haber sido sentenciados. No que estén cumpliendo todavía la sentencia. Es decir, aun cuando la hayan cumplido, el solo hecho de que fueran... Claro, es una vez... es un impedimento para... En su momento debería ser una razón como para inhibirlos, para inhibir sus candidaturas. Ya el jurado nos ha metido en una serie de problemas por esta suerte de pretender legislar lo que ha pasado ahora con esta multiplicación de los panes con los partidos, ¿no? Que somos más de 50 partidos y eso pues le quita solidez a la democracia. Pero hay quienes que critican más bien al Congreso por eso, al haber eliminado las PASO y otro tipo de procedimientos que, desde el punto de vista de quienes plantean esta crítica, insisto, iban a impedir que tantos partidos llegaran a... Pero bajar el número de inscritos a 0,3 es una barbaridad porque vas a tener... Vas a tener pues una multiplicación de partidos, ¿no? También eso es... No, ya existe la multiplicación. Y además de 50... Puede ser que hay 19 más, entiendo, en vías de inscripción, pero ya... Vas a tener un Congreso próximo en una diáspora, ¿no? Una diáspora de votos. Sí, una diáspora de grupos, ¿no? Sí. Grupúsculos que se van a tornar prácticamente ingobernables, ¿no? ¿Ustedes en particular piensan que deberían ir en alianza con otros partidos para evitar precisamente esa diáspora? No lo hemos analizado. Siempre Fuerza Popular tiene un porcentaje importante de la votación, ¿no? Sí. Siempre se ha permanecido ahí y tiene un grupo congresal considerable, ¿no? Ya, pero por precisamente... Hemos analizado las alianzas. Sí. ¿Pero usted qué piensa? Cuando le toque intervenir en ese debate interno, ¿qué dirá? Hay que ver con quién te vas a aliar. Pero a la idea de la alianza en general. Porque vemos gente que podría estar dentro de la misma línea nuestra que lo único que hace pues es vociferar e insultarnos y no me pidan nombres. Entonces creo que no es lo más apropiado en estos momentos en una democracia, ¿no? Y sobre todo que tendrían que mirarse en el espejo de qué es lo que están haciendo como gestión. Porque tienen algún tipo de... Bueno, entonces ya es una adivinanza con solución. Usted se refiere al partido que en este momento administra la alcaldía de Lima. No creo que seas pitonizo, pero lógicamente... No, no es pitonizo, no. Cuando vemos una situación así... Pitonizo ve el futuro. Yo lo que estoy resolviendo es una adivinanza que usted sobre el presente. Llama la atención que haya tanta sindicación así de mala leche. Cuando mírate en el espejo de tu realidad, ¿qué has hecho? Ya, lo que me está diciendo es con Renovación Popular no vamos a ir, pero no es... No, podemos tener un pensamiento afín, pero la verdad esos claveles con pólvora que nos mandan no son los más apropiados en este momento. Pero, no sé, avanza país, el PPC, eso siempre parece... Bueno, PPC tiene mucha historia democrática, esperemos que se pueda reactivar bien, ¿no? Pero yo lo que le estoy preguntando es sobre... No hemos analizado... Pero usted, usted tiene que... No me diga que no se ha puesto a pensar en esto en términos absolutos. Usted es un político, piensa en los temas políticos todos los días. Si la necesidad te obliga, se va a tener que hacer. Pero no quisiera. Yo creo en los partidos sólidos. Y Fuerza Popular es un partido sólido. Ya, pero fíjese usted, usted critica la diáspora, puede decir, lo que sugiere es que otros partidos probablemente se junten, pero eso sí, cuando le toca a usted dice, no, no, como te digo... No, no, como te digo, si la necesidad obliga, lo haremos. Si la necesidad obliga, lo harán. Muy bien. Finalísimamente, ¿ya sabe usted qué comisiones va a integrar? Sí. ¿Nos cuenta? Relaciones exteriores, que hoy día le ha instalado, constitución y presupuesto. Ajá. Muy bien. Muchas gracias. Gracias, Mario. Gracias al congresista y al doctor Alejandro Aguinaga por acompañarnos aquí en mi programa. Buenas noches. Bien, finalmente, ¿qué opinan ustedes sobre las contundentes declaraciones del congresista fujimorista Alejandro Aguinaga, que exige enjuiciar y encarcelar al fiscal loco José Domingo Pérez? Coméntame, dale un me gusta al video y suscríbete a este canal. Informa Perú Noticias. Adiós.